Me tengo baila, me tengo un mensaje de los cabos Ay mamá, bueno, bueno No hay 3-2, creo que no hay 3-2 No hay 3-2, creo que no hay 3-2 No hay 2-2, lo que no hay 3-2 No hay 2-2, lo que no hay 3-2 Si bien tarde con 20-1, pues, ¿por qué no? ¡No! pues no es la suerte Pedro, perdona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!